Muy buenas amigos, pues nada, mira, aquí estoy con mi cámara 360 con el objetivo un poquito rayado y nada, voy a ver si lo pulo un poquito con óxido de cerio, que lo mezclo con agua lo pongo cuidadosamente en el objetivo y luego con un cabezal de lana en la mini taladradora le vamos a dar a la velocidad más lenta con mucha paciencia, sin hacer fuerza, ¿vale? y aquí con el giraplatos le voy dando por toda la lente oye, ¿cómo funciona esto? déjalo ver los vídeos, ¿eh? ¡Ja, ja!